Este es un 2014 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, regía para equipaje, sensores de estacionamiento traseros y este vehículo tiene menos de 11,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.